El GAULA de la Policía viene realizando en el sector comercio de la región una campaña para prevenir casos, distorsiones y falsos secuestros. Piden a la comunidad denunciar hechos delictivos ante las autoridades y abstenerse de algún tipo de pago. Con visitas a establecimientos comerciales y lugares públicos, el GAULA de la Policía Santander viene llevando a cabo charlas con la comunidad, en donde se les está explicando sobre algunas modalidades que están utilizando los delincuentes para afectar la economía y tranquilidad de los habitantes. Les hemos aportado información sobre una modalidad que viene siendo presentada, que se denomina falso servicio. Esa modalidad básicamente consiste en solicitar algún servicio o producto para una zona retirada rural y posteriormente llaman a nuestros comerciantes a manifestar que tienen en su poder los delincuentes a estas personas que enviaron con su producto y que deben pagar una suma de dinero para su liberación. Entonces, si llegan a presentar algún tipo de situación de estas, por favor se comunican con la línea 165, que estamos las 24 horas para servirle y todo el componente investigativo del GAULA está ante la disposición del municipio de San Gil. El oficial le hace el llamado a la comunidad para que mantengan una comunicación constante con las autoridades para evitar este tipo de hechos. Realmente Santander no cuenta con presencia de grupos armados organizados al margen de la ley en San Gil y en otros municipios cercanos. Entonces acá básicamente la tasa delictiva en temas de extorsión se concentra en llamadas desde establecimientos carcelarios que a través de actividades técnicas los tenemos focalizados y que se ha priorizado por la Policía Nacional a través de una estrategia que se llama Dómino, donde busca concentrar a esos extorsionistas en un solo patio y realizar un control mucho más riguroso. Aunado a ello, pues tenemos el apoyo de nuestras alcaldías para las campañas de difusión en las que permitan que Santander hoy esté disminuyendo los índices de extorsión. Una campaña en contra de la solución indicándonos a los extorsionistas.